Hola a todas, una vez más estamos acá y ahora para grabar el último desafío, el de número 81. Y este, claro, es solamente la finalización de todo aquello que usted hizo, ¿verdad?, en todos esos meses. El desafío número 81 dice así, escriba en su cuaderno sobre su cambio a través de los desafíos. O sea, usted va a hacer una análisis de todo aquello que usted participó, de todo aquello que usted hizo y ver los beneficios que esto ha traído a su vida. Haga esta análisis de usted misma, yo estoy segura que si usted llegó hasta acá, usted tiene muchas cosas para contar, ¿verdad? Usted tiene muchas experiencias, muchas cosas que aprendiste, cosas que agregaste a su vida. Usted no es más la misma, es imposible que usted haya agarrado los desafíos, haya hecho con ganas, con toda a diligencia y usted no haya cambiado. Estoy segura que hubo muchos cambios, usted no es más la misma persona. Y la felicito por eso, usted se esforzó y ahora viene ahí la paga por todo su esfuerzo. Entonces, lo único que tengo que decir es que Dios la bendiga, agradecer a usted por su perseverancia, por estar acá con nosotras, aún escuchando un español que no es tan bueno, pero hicimos todo este trabajo con amor, con deseo de que realmente eso venga a traer beneficios para usted. ¿Ok? Que Dios las bendiga muchísimo y nos vemos en la próxima oportunidad. Chau, chau. Que Dios las bendiga.